Llegito, explique como se toca la cáscara A ver, ¿cómo es? Bueno, pase, pase Pase, tómelo, tómelo Explíquelo a él Tómelo, Dieguito, tómelo con la mano Dele la banqueta Vamos, vamos, vamos Llévelo, llévelo, Dieguito Llévelo, que usted sea el profesor Vamos Vamos, ¿cómo es? ¿Está muy bien? Ahora pase Espere, Will, espere Espere, vamos Vamos, Dieguito Ok, ahora explíquenle la pachanga La pachanga Oh, 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 oh Ahora, póquenla Llévelo, llévelo, Dieguito Llévelo, que el toque La pachanga, tenga que uno, o no, no Haz un paso Tómelo a él Tómelo a él Tómelo a él Tómelo aining Tómelo a él Repelé inpatient Tuvá s Shift Tómelo a él Tómelo a gé ol Tómelo a él Tómelo a él Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Chicas, ¿cómo se sintieron? Bien, contentas. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Estoy haciendo un ejercicio. Hago sencillito. Muy bien. Entonces, ¿creen que pueden, que les, o sea, esto les sirvió, fue útil, si este ejercicio? Sí. Bueno, ahora observen a sus compañeros, bueno. Profesor Manuel, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué hizo? Experiencia es que les enseñé a tocar la base a los compañeros de la salsa. A ver. Muy bien. ¿Qué más hizo? Y para la salsa, cuando la cumbia tocaba. Eso es para la salsa. Ok. Y para la cumbia es esto. Muy bien. Chicos, ¿cómo se sintieron con su profesor? ¡Bien! ¿Sí? ¿Aprendieron algo así? ¡Sí, señor! ¿Creen que fue buen profesor? ¿Les enseñó buena la metodología? ¡Buen profesor! ¿Fui buen profesor? ¡Sí! ¡Sí, señor! Bueno. ¿Quieren repetir el ejercicio más adelante, no? Para que yo aprendí muchas cosas, yo aprendí. ¿Cómo? ¿Cuál es? Bueno, Manuel, tome un alumno suyo y haga una muestra de qué fue lo que ellos aprendieron. A ver, con el bongo, tómelo. No, 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 ya ellos, póngaselo a ellos para que toquen. ¿Aprendí bongo? Eso. A ver. A ver, ¿cómo es? Sí, Manuel, voltéelo, por favor, voltéelo. Póngalo a tocar a ella. A ver, ¿cómo es? Un, dos, tres, cuatro. Lento, lento, mami, lento. Sin correr, sin correr. No correr. Marisol, sin correr. Taca, 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 taca. Bueno, pase, Jotica, Jorge Mario. ¿Está bien, Manuel? Sí. ¿Seguro? Sí. Pase. Jalo. Ay, Dios. ¿Está bien, Manuel? Pase, sigue al siguiente, vamos. Vamos. ¿Cómo es, Ivancito? Llévelo, Manuel. Cójale, cójale las manitos. Ayúdenle. Ayúdenle. Ok. Sigue, siguiente. Muy bien. Daniel. Daniel. Pásalo, pásalo, pásalo. Bueno. Chicos, ¿se sintieron bien con su profesor? Sí. ¿Aprendieron? Sí. Un aplauso. Profesor Yair González, cuéntenos cómo fue su proceso. Enseña Camilo haciendo los acordes de do mayor, do menor, haciendo también las tonalidades de mi mayor, mi menor, también la menor, la mayor. Y todos los aprendimos con las notas de do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, y aprendimos con Camilo. Entonces, a ver, muestre, ¿qué hizo? El acorde, el acorde, do, re, mi, fa, sol, la, si, y... ¿Qué está haciendo ahí, Yair? Escalas, ¿no? Y... Yair, ¿cómo empezó usted? ¿Con qué acordes? Con el acorde, do mayor, do menor. A ver, a ver, toquelo. Eso. Do menor. Muy bien. Los acordes son mi mayor, mi menor. Sí. Y también sigue los acordes la mayor y la menor. Muy bien. Pase a su alumno para que haga eso. Listo. A ver, explíquele. A ver. ¿Cómo son los acordes de la menor? Camilo, a ver, a ver, Yair, muéstrele, a ver, deje que él lo haga. La menor. No. ¿Cuál va a ser? ¿No dijo que es do mayor? Do mayor, ahí. ¿Cómo es do mayor? Do, mi, sol. Do, mi, sol. Tóquelo. Do, mi, sol. Eso. ¿Está bien, Yair? Sí, ahí está bien con camilo. ¿Qué más? ¿Qué otro vieron? Ahora el do menor. Do menor. Do, remol, sol. ¿Está bien, profesor Yair? Sí. ¿Qué otro? Muy bien. ¿Y sabe cómo es pa mayor? Pa mayor, pa, la, do. Pa mayor. A ver, dígale al alumno que lo toque. Pa, la, do. Pa mayor. Uno, tres. ¿Está bien, profesor? Ahí está bien, bro. Ahí está bien, también. Sí. Muy bien, está bien. Un aplauso para este grupo. Profesor Diego González Ñáñez, cuéntenos, ¿cómo fue su proceso? ¿Qué hizo? Bien. ¿Qué hizo? ¿Qué les enseñó? La tambora. Bueno, ¿y qué género musical? ¿Cumbia? ¿La cumbia? Sí. A ver, toque, traiga las paquetas. ¿Cómo empezó Diego? A ver, ¿qué hizo? A ver, Diego, ¿cómo hizo? Tóquelo. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo lo hizo? ¿Tomó a los chicos? Chicos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintió Wilder? ¿Cómo se sintió? Bien. ¿Sí? ¿Aprendió algo? ¿Sí? A ver, ¿cómo se sintió Wilder? ¿Cómo se sintió? Wilder, ¿qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Aprendió? Eh, yo aprendí como a los 17 o 50. Muy bien. A ver, tome las paquetas, haga una muestra. Muy bien. Wilder, pase. Tome las paquetas. Tome las paquetas. A ver. A ver, Wild. ¿Cómo es? Tóquela. A ver, ¿cómo es? Lleguito, ayúdale. Cójalo. A ver. Un aplauso. Un aplauso.